Nosotros, los mandatarios regionales, invocando la protección de Dios y de los precursores de nuestra patria libre y soberana, en unidad con los venezolanos y venezolanas, reiteramos nuestro compromiso de reforzar la democracia, la descentralización y a no cesar en el afán de recuperar la seguridad ciudadana en el reclamo de los recursos de nuestros pueblos orientados a la búsqueda de una mejor calidad de vida. Aquí venimos a decir en este documento que vamos a defender contra viento y marea la descentralización que es un patrimonio de la democracia venezolana. Desde afuera no van a solucionar nuestros problemas. La lucha es aquí y la estamos dando y la vamos a seguir dando. Es la lucha por Venezuela y por cada uno de los estados que nosotros representamos. Estamos a favor de todos. Yo sí creo que puede haber un espacio para luchar por todo. A algunos no les gusta que la lucha sea por todo, pero ese es el compromiso que nosotros tenemos. Por todos. Por todos los estados del país, por todos los venezolanos.